Soy Fabián Porrini, médico veterinario de Santa Rosa La Pampa, Argentina. Me dedico a aves desde el año 1989 y tengo palomas de toda la vida. Quería hablarles un poco de coccidio. Esto va dirigido a principiantes y todos los términos que uso no son de científicos, sino que son para que uno de ustedes los entiendan en forma didáctica. Como un cuentito. Que terminen de ver este video y les queda una idea de lo que es la enfermedad. Esa es la consigna. Bueno, la coccidiosis es una parasitosis producida por un parásito que es microscópico. Es decir, no se ve, no es la idea que tenemos los colombófilos que los parásitos son lombrices, sino que la única forma de verlo es a través del microscopio. Es producido esta enfermedad por himerias, se llaman. Cada especie tiene su familia de himerias. La paloma tiene dos, que es la columbaron y la veana. La larveana son las dos familias de coccidio que tienen. Este es el causante, el parásito causante de la enfermedad. Esto es tomado con microscópicos de alta definición. Podemos ver ahí al coccidio. El coccidio pone unos huevos que se llaman heimerias, los huevos. Y afectan, entran al organismo a través de la materia fecal, es decir, que las palomas estén defecando arriba del cereal, o estén defecando el agua, o que las palomas estén picoteando materia fecal. Es la única forma de entrar al organismo de la paloma, es a través del agua, porque defecaron el agua, porque defecan la comida, o porque pican en la materia fecal las palomas. ¿Qué nos indica esto? Que es una enfermedad muy relacionada con la mugre del palomar. Hay un desencadenante principal que es la humedad. La humedad y la mugre del palomar son los desencadenantes, y no es una enfermedad con mucha higiene, y evitando todos esos problemas, no es una enfermedad que nos tenga que traer problemas a los colombófilos. ¿Qué hace esta himeria? Coloniza las células intestinales. Supongamos que el intestino es una manguera, donde las paredes intestinales son los bordes de la manguera, se mete ahí el coccidio, se mete adentro de las células intestinales, pone huevo adentro de las células, una vez que la llena la célula de huevos, rompe esa célula y caen nuevamente los huevos a la luz intestinal. ¿Qué problema nos trae? En primer lugar, esas micro hemorragias que se producen por la ruptura de la célula, y esa sangre que cae de la pared intestinal al tracto digestivo, nos produce en el largo del tiempo anemia. Nosotros vamos a agarrar la paloma, le vamos a abrir el pico, y vamos a ver que están pálidas. Las mucosas de la boca están pálidas, y si le abrimos las mucosas, vemos la quilla, abrimos las plumas de la quilla, también vemos que no tiene un color rosado, que no está rosado. Eso nos está indicando que hay una anemia, producto de estas micro hemorragias. En la paloma, a diferencia de otras aves, estas hemorragias atacan la primera porción del intestino, el duodeno, y esa sangre que cae a la luz intestinal es reabsorbida. Entonces no vemos sangre en la materia fecal. En cambio, en la gallina, ataca a los últimos sectores, los ciegos, del tracto intestinal, y vemos en la materia fecal sangre, lo que es mucho más fácil diagnosticar. En la paloma, solamente vamos a ver las mucosas pálidas, y vamos a ver una mala absorción intestinal, lo que nos va a hacer que esa mala absorción, que no se absorban minerales y vitaminas, que la paloma no pueda fabricar la tiza, y vamos a ver colas manchadas con materia fecal, porque no puede fabricar esa tiza que hace que la materia fecal caiga. Entonces vamos a ver los dos síntomas que vamos a ver. En primer lugar, es mucosas pálidas, y en segundo lugar, colas con materia fecal, las plumas de las colas sucias. Esta enfermedad no tendría que ser un problema en palomares donde no hay humedad y donde hay higiene, entonces no es como la tricomona que tenemos que darle prácticamente a la tricomonicida todos los meses, sino que esta puede ser mucho más espaciada, o cada tres, cada cuatro meses podemos dar para el coccidio. Las drogas de elección, el diagnóstico que se hace es un diagnóstico coproporacitológico, se agarra la materia fecal en un mortero con un agua sobresatulada en sal, nosotros lo llamamos huini, esa agua es como si fuese el agua de mar, es un agua que la pusimos a hervir y le empezamos a echar sal hasta que se satura, que ya no se disuelve más la sal, con ese agua disolvemos la materia fecal, la ponemos en un tubo de ensayo y en la punta del tubo de ensayo ponemos un cubre objeto donde los huevos suben y se pegan y de ahí lo ponemos en un portaobjeto y lo miramos en el microscopio y se ven las himerias bien, no necesitan mucho aumento, se ven bien. Ese es el diagnóstico. Hay algunos que dicen que como la que sienten el olor en la materia fecal a la hemoglobina y diagnostican con el olor, yo eso no lo he visto pero he escuchado, que tiene un olor especial la materia fecal de las palomas que tienen coxidiosis. Bueno, los tratamientos que hay son drogas que son coxidicidas y drogas que son coxidostáticos. Los dos drogas que se usan. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? El ciclo del coxidio es de 21 días. Es decir, el coxidio más chico que vamos a tener va a tener un día y el coxidio más grande va a tener 21 días. Los coxidios estáticos matarían los estadios de un día a 18 días y los coxidicidas matarían todos, del 1 al 21. Hay algunos que prefieren los coxidios estáticos porque quiere que le quede un poco de coxidio a la paloma para que vaya creando inmunidad. Realmente los parásitos crean muy poca inmunidad pero algo de inmunidad crean. Por eso a las adultas les agarra más suave la tricomona y el coxidio y a los pichones les agarra más fuerte. Algo de inmunidad crean el tiempo. Aunque generalmente los parásitos no dan buena inmunidad por eso no hay vacunas o hay muy pocas vacunas en experimentación para parásitos. En el caso de los coxidios estáticos lo más común es las sulfas. Estas se dan 3 días seguidos en el agua. Las sulfas y se repite un día a los 7 días. Las sulfas se eliminan por riñón y cada sulfa, hay muchas cantidades de sulfas, cada sulfa en el riñón tiene un acarreador para sacarlo del organismo. Vendría a ser, perdónen el ejemplo, como una carretilla para cada sulfa. Esa carretilla puede cargar hasta 0,33 gramos de cada sulfa. Entonces normalmente cuando tenemos que dar una dosis de un gramo no podemos dar de la misma sulfa porque si no saturamos a la carretilla esa y se formen cálculos renales. Lo que se hace es que se mezclan de a 3 sulfas, de 0,33 de cada una y de esa manera el organismo no sufre para nada ni el riñón ni la paloma. Por eso normalmente vienen, los cocidostáticos vienen de a 3 sulfas y los coccidicidas, la droga más común es el diclasuril o toda la familia de él y bueno, se dan 2 días generalmente en el agua y se elimina de 1 día al 21 días, mata todo el coccidio. Generalmente los cocidostáticos vienen con vitamina K porque la vitamina K actúa como anticoagulante y como sospechamos que tenemos o diagnosticamos que tenemos coccidio y ese coccidio nos produce micro hemorragia queremos que esa se solucione lo más rápido posible le adherimos la vitamina K para que se solucione el problema lo más rápido posible. El coccidio no tiene que ser problema para nadie si no tenemos humedad y si tenemos higiene podemos darle cada 4 meses a las palomas 3 tratamientos al año que no hay ningún problema y no tiene que ser problema para ningún palomar. Bueno, es enemigo número 1 también de las palomas corriendo porque produce anemia y la paloma no puede estar anémica corriendo tiene que tener los glóbulos rojos para una buena oxigenación muscular para poder tener un buen vuelo. Por lo tanto hay que concurrir al veterinario para hacer los diagnósticos de materia fecal con un análisis muy simple sabemos si tenemos coccidio o no tenemos coccidio y usar a elección un coccidio estático o un coccidicida según lo que creamos más conveniente para nuestras palomas. Bueno, eso es más o menos un resumen se los traté de hacer lo más simple posible y lo más corto posible para no cansarlos. Bueno, muchas gracias. No olvidemos estar listo.